¡Suscríbete al canal! En la región andina el cielo lucirá cubierto y es probable que se presenten lluvias dispersas en Santander, norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Huila y Rizaralta. Sobre la Orinoquía prevalecerán las condiciones nubladas y se advierten lluvias constantes en diferentes sectores de Meta, Bichada, Cazanare y el pie de Monte Llanero. En la Amazonía se prevén fuertes lluvias sobre el occidente y centro de la región, principalmente en Guaviare y Caquetá, así como en Baupés, Guaymía y parte del pie de Monte. Bogotá continuará con cielos cubiertos en horas de la tarde y podría recibir lluvias ligeras sobre el oriente y sur de la capital con una temperatura mínima de 10 grados. A continuación, las principales alertas para hoy a nivel nacional. Mucha atención a los altos niveles que presentan los ríos Inívida y Orinoco. Atentos a posibles incendios forestales en varios departamentos de las regiones Caribe y Andina. Pueden haber derrumbes en zonas inestables de Cundinamarca, Boyacá, Chocó y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Descarguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.